Delegaciones de las diferentes regionales, una vez más bienvenidos a la tierra rica de Córdoba. De ahí decía un inca pobrecito del Perú, si se descubre el Sinú y el San Jorge. Tierra de provisión, tierra de gente linda, están ustedes en el departamento de Córdoba, Sena Regional. Una gran estadía durante estos cinco días, en tierra de los senúes, naciente de los mayas y de los inca. Están en tierra hospitalaria de paz, de amor, de fe, de solidaridad y de esperanza. Es la regional Córdoba. Bienvenidos, señoras y señores. Se llevan ahí el souvenir de nuestro sombrero volteado desde las tierras de Tuchín para ustedes con orgullo cordobés y colombiano. Gracias por estar aquí y confiar en nosotros. ¡Vamos Córdoba! ¡Arriba Córdoba! ¡Atlántico! ¡Atlántico! ¡Me voy para Barranquilla a comer multifarra, Antioquia! ¡Arriba! ¡Claro, los carnavales están bien pelados! ¡Es el desfile para Darín!